Hola, bienvenido a tu canal Peruana Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Pero también hay frenos constitucionales que no nos permiten. Imagínese usted, los monopolios, los oligopolios. Simplemente les pongo como un ejemplo. Hemos exonerado de los tributos del impuesto selectivo al consumo a los combustibles. ¿Y qué han hecho los monopolios allí, de los grifos? Lo han rebajado un poquitito y otros no lo han rebajado nada. En una situación extraordinaria como la que vivimos, deberían rebajar el precio de los combustibles en la misma proporción del impuesto selectivo al consumo. Los monopolios son los que ejercen este tremendo poder que también quieren, por supuesto, dominar al poder político. Siempre dominaron al poder político. En esta ocasión, claro, no han podido porque el presidente Pedro Castillo no se ha sometido, porque en momentos, en los periodos anteriores también hubieron presidentes que subieron al poder con un programa en favor de las mayorías nacionales, también. Pero inmediatamente que llegaron al sillón presidencial, se orientaron a servir a estos monopolios. Pedro Castillo no ha hecho eso, porque también tenemos que contribuir con las grandes mayorías. Pero eso no quiere decir que hayamos establecido una política económica, un régimen económico contrario al que está señalado en la Constitución. No hemos hecho, cumplimos exactamente lo que está allí en la Constitución. O sea, la economía social de mercado, libre iniciativa privada, propiedad individual, libre empresa, multiplicidad de partidos. Aquí no hay una economía planificada desde el Estado. En una economía planificada desde el Estado, el Estado se convierte en el propietario de todos los bienes de producción y el partido político es único. Eso no hay aquí, ni en sueños. De manera que defendemos la economía social de mercado y la vamos a defender, si es que la población se pronuncia por el sí a una asamblea constituyente. Lo vamos a defender. Esa posición, no vamos a ir a ningún extremo, ni de la ultraderecha, ni de la ultraizquierda, sino que sea una economía social de mercado como lo es en Alemania, en Francia, en Italia, en España, etcétera, en donde hay diferencias sociales, pero no con la profundidad que hay aquí, una diferencia extrema entre unos pocos que tienen todo y otros que prácticamente no tienen derechos fundamentales. A los que tienen todo no les estamos quitando nada, simplemente les estamos diciendo paguen sus impuestos. Eso es lo que les estamos diciendo. ¿Qué hay necesidad de combatir esos monopolios en la Constitución? Por supuesto que lo hay. ¿Qué hay necesidad de terminar con la actividad subsidiaria económica del Estado? Hay que terminar, porque el Estado, ustedes ven, en la mayoría de países desarrollados, tiene también actividad económica. Chile lo tiene con el cobre y eso le sirve muchísimo para su desarrollo. ¿Qué hay que terminar? Por ejemplo, con el artículo 62 que establece allí los contratos ley. No debemos acabar con los contratos ley, todos deben participar en el mercado libremente, libremente, sin ventajas, porque participar en el mercado una empresa, por ejemplo, con estabilidad tributaria y otro que no tiene estabilidad tributaria, este otro no puede competir con el que tiene estabilidad tributaria. O sea, hay que hacer muchas modificaciones en la Constitución, es verdad, hay que terminar con la inestabilidad política. Y el Acuerdo Nacional estableció expresamente que hay que terminar con eso. ¿Por qué dijeron que hay que terminar? Escribieron allí, yo les he leído en una oportunidad aquí, que hay que terminar con la vacancia presidencial por permanente incapacidad política y también, por supuesto, con la cuestión de confianza. Pero no sé, pues, nuestro Congreso no pone a debate esa ley y menos lo va a aprobar. En fin, la población tiene razón de reclamar esto y nosotros lo que hemos hecho es recoger esa iniciativa de la población. Será el Congreso el que establezca, ¿no? Si nos vamos o no nos vamos a un referéndum para consultar a la población si la población quiere o no quiere Asamblea Constituyente. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con Noticias Nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!